Bésame tú a mí Bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién se huyó? Cudo enseñarte el camino del amor Muerta mi altidez Cuando mi orgullo rodó A tus pies Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma se ame más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que de tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor, frenesí Allí en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime qué sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma se ame más de ti Bésame con frenesí 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 ¡Gracias! Buenas noches, bienvenidos a Noches en Vela Es una noche muy, muy bonita para mí Muy especial Porque hace mucho tiempo que tenía yo ganas De que el invitado de hoy viniera Y aceptara nuestro homenaje Hoy con nosotros mi gran amigo, mi admiradísimo Alberto Ángel El Cuervo Imagínese el programazo Quédese aquí en Noches en Vela Noches en Vela Y orgullo lo tengo Durante más de medio siglo, el arte ha sido la morada de Alberto Ángel el Cuervo, una de las figuras más emblemáticas de México. Con canto excelso y profunda filosofía, su nombre permanece en la memoria del mundo. El universo artístico de don Alberto Ángel comprende canto, literatura, música, pintura, moralismo, plástica e incluso medicina, disciplinas que ha cultivado a lo largo de su vida. Egresado del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Nacional de Música, el Cuervo se profesionalizó como cantante de ópera. En 1971 inició su trayectoria artística y obtuvo el primer lugar del Festival Nacional e Internacional de la Música Popular. Posteriormente, en 1972, ganó la eliminatoria mexicana de la primera edición del Festival de la OTI con el tema Yo no voy a la guerra, de Roberto Cantoral. Este triunfo le abrió las puertas de la radio y la televisión. Asimismo, le dio la oportunidad de grabar sus primeras producciones discográficas. Con este magnífico inicio, el maestro Alberto Ángel comenzó a presentarse en los recintos más prestigiosos de México y el extranjero. Desde entonces, el Cuervo promueve y preserva uno de nuestros mayores tesoros, la canción tradicional mexicana. El Cuervo es uno de los artistas más completos de nuestro país. El amor por nuestra cultura lo hace compartir pedacitos de espíritu en cada una de sus creaciones. Hoy, en Noches en Vela, recibimos con inmenso respeto y profunda admiración a Alberto Ángel, el Cuervo, un artista de talla internacional. Quédate a disfrutar el talento de una leyenda en mexiquense televisión. Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando. ¡Bravo! Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, una leyenda, una leyenda de la cual me precio de ser su amiga, además de su admiradora. Alberto, gracias, maestro, por estar aquí esta noche en Noches en Vela. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación, con muchísimo gusto. Sabes que te admiro profundamente y que tengo un cariño entrañable. Y para mí también es muy lindo poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Es de verdad que está de moda decirle, maestro, a alguien que se dedica a la música o a cierto oficio. Muchas veces se dice inmerecidamente, pero en este caso quiero que sepan, por si no lo saben ya, que es completamente merecido y aplica absolutamente. Eres lo que a mí me gusta llamar un hombre del renacimiento, Alberto. Muchas gracias. Eres artista plástico, eres un extraordinario cantante, pero además tienes una cultura musical impresionante y eres maestro de nuevos cantantes, pero no solamente para enseñarles a cantar, sino para entender lo que es la música. ¿Cómo se fue dando todo esto? Ya naciste así, lo fuiste desarrollando, te volviste loco a los 10 años. ¿Qué pasó? Bueno, loco siempre está. Mis hijos, mi esposa siempre dicen que por salud mental hay que entender que estoy loco. Así es. Pero dentro del trabajo en las artes, se ha tenido la fortuna de contar con instituciones maravillosas en la música, con el Conservatorio Nacional de Música, mi alma mater, donde estudié la carrera de cantante de ópera. Bueno, en cuanto a la pintura, pues instituciones como la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, maestros maravillosos como el maestro Raúl Languiano, el último de los grandes muralistas, el maestro Chávez Morado, el maestro Alfredo Meneses, que fueron mis guías en cuanto a las artes plásticas, el maestro cubano extraordinario Luis Miguel Valdés, con quien estudié todas las artes gráficas, grabados y demás. Y en la literatura, pues he tenido también la fortuna de estar en el Centro Mexicano de Escritores, estudiando con el maestro Juan Rulfo. ¡Wow! ¡Nada más! ¡Pegúinate! ¡Gigante! Y también con otro gigante, José Revueltas, Pepe Revueltas, el compañero Revueltas, como le gustaba que le dijéramos. Estudié también con Sandro Cohen, lo que fue creatividad literaria, en fin. He tenido la fortuna de contar con grandes maestros y grandes instituciones que me han dado la oportunidad de buscar una preparación y por eso me describo como un trabajador de las artes en la eterna, en la constante búsqueda del aprendizaje. Sin embargo, hay que tener muy claro que para poder trabajar, estudiar con un Juan Rulfo, por ejemplo, con todos estos grandes personajes de los que has hablado, pues hay que tener algo de talento, ¿no? Y eso es lo sorprendente. Omití lo de la poesía, que me ha tocado escuchar poesías bellísimas, escritas por ti. Y definitivamente todos estos talentos ya los tenías, simplemente te acercaste a que te ayudaran, a que te guiaran a desarrollarlos, pero ahí estaban. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de cada uno de ellos? Bueno, creo que talentos tenemos todos. Lo importante, efectivamente, como lo señales, es darnos cuenta y tener la responsabilidad para pulirlos por medio del aprendizaje. En el canto, pues el canto para mí ha sido parte de la existencia desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón. Mi madre me decía que cantaba canciones completas a medias palabras. La primera canción que me aprendí fue Pénjamo, del maestro Rubén de Pénjamo Méndez. Y la cantaba completa, pero a medias palabras. ¡Ay, qué cosa! En lugar de decir esa parte de, si un hombre por una pérfida, y yo decía, si un hombre por una pichila. No sabía yo ni lo que estaba diciendo, pero ahí la cantaba. Y comencé en el coro de niños cantores de Minatitlán, en mi pueblo, estuve en el coro de niños cantores de México, en fin. Y poco a poco lo fui puliendo. Pero junto con el canto existía la necesidad de dibujar, siempre dibujé. Y en las artes plásticas, en la clase de dibujo, en la primaria, en la secundaria, siempre, siempre estaba yo tratando de aprender de nuestros maestros. Lo mismo en la literatura. Desde que estaba en primaria, escribía algunos versos o algunos cuentecitos. Y poco a poco fui encontrando el camino del aprendizaje. Y durante muchos años, pues he llevado ese camino. Lo que me ha llevado también a comprender la dinámica que se ejerce en la interpretación, no nada más en el canto, sino la interpretación, adecuadamente dicho, de la literatura y la pintura. Y al darme cuenta de ello, es lo que he tratado de plasmar, de llevar, de imbuir en mis alumnos, aquellos que me han permitido la dicha, el privilegio, de poder guiarlos en el camino. ¡Qué maravilla! Miren nada más cómo promete este programa. No se me vayan, que vamos a un brevísimo corte. Y ahorita regresamos. De verdad, quédese con nosotros. Latinoamericano es una producción discográfica del maestro Alberto Ángel, que contiene canciones de su autoría en letra y música. Inicia esta magnífica velada en Mexiquense Televisión. Latinoamérica En el ámbito literario, El Cuervo fue alumno del célebre escritor Juan Rulfo en el Centro Mexicano de Escritores. Existen experiencias de inmensa felicidad. Continúa en Noches en Vela. Para adorarte Ay, 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 ay Recuerdas aquel beso que en broma me dejaste Se escapó de tus labios sin querer Asustado por ello busca abrigo En la inmensa amargura en la inmensa amargura de mi ser Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada de explicarte Y el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelvo a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión une tu labio al mío Estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón ¿Qué es la diferencia que el día hace? 24 little hours Brought the sun and the flowers Where they used to be rain It's even when you Find romance on your menu What a difference a day makes And the difference is you And the difference is you And the difference is you Bravo, vengase maestro para acá Que delicia, fíjense nada más que bonita versión Nunca había escuchado cuando vuelva a tu lado En inglés Sí, fíjate que ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Esta canción la escribe María Grieber Salud Es tecito, no piensen mal Tecito La escribe Como muchas de sus canciones en Estados Unidos Cuando se viene la revolución El esposo de María Grieber Ingeniero León Grieber Se queda en México Construyendo vías del ferrocarril Y María Grieber se va a Nueva York Que por cierto Toma la metralla revolucionaria En el ferrocarril De Jalapa, Veracruz Estuvieron a punto de morir Ella y sus hijos Todo esto me lo contó Charlie Grieber El hijo de María Grieber Que me distinguió con su amistad De primera mano Y cuando llega a Nueva York Entonces se ve completamente sola Sin posibilidad de comunicarse con su marido Por las épocas revolucionarias Y conoce a José Mojica José Mojica entonces estaba en el pináculo de la fama La conecta con mucha gente Y ella empieza a escribir Escribe música para películas Y escribe canciones en inglés Varias Y la de cuando vuelva a tu lado La escribe en español y en inglés No es que sea una versión en inglés Que alguien haya hecho Es letra de María Grieber Y la graba Sinatra La graba Perry Como La graba Ella Fitzgerald La graba Tony Bennett Y forma parte entonces De la llamada época de las grandes bandas En nuestro México ¿Verdad? Así es Y pues cuando me cuenta Charlie Grieber Esa historia Pues yo quería grabarla en inglés Por supuesto Así como muchas otras canciones en inglés De la época de las grandes bandas Y grabé un disco que se llama Big Band Classic Donde viene la versión en inglés De cuando vuelva a tu lado Lo tienes en las plataformas La gente lo puede encontrar en las plataformas En todas las plataformas Que es Spotify Debe ser una joya de disco Cuantas cosas Pues a mí me gustó mucho Y me dejó muy satisfecho Por supuesto Siempre tienes sueños Que quieres ir cumpliendo en la vida Acabo de terminar La grabación de un disco en francés Ah Donde están canciones como Cécy Bon Por ejemplo Que es parte de esa época De las grandes bandas Parte de la influencia del blues En el mundo entero Sí Pero en francés ¿No? Y en este disco en francés Grabé dos canciones De Agustín Lara Escritas en francés Por Agustín Lara Cuando él vivió en París Ah sí Porque Agustín Lara Hablaba un francés Perfecto Delicioso Ajá Con un acento mexicano Que le brindaba Un romanticismo Muy particular A su pronunciación Y esas dos canciones De Agustín Lara Se incluí Y también está Cécy Bon Y Sule Ciel de Paris Que es otra canción magnífica Que es Que es Que es Que es Charles Aznavour En fin Grabé ese disco En francés Qué maravilla Pero Pues la sed De seguir grabando Cosas que siempre me gustaron Continúa Estoy preparando un disco De romanzas italianas Ay qué belleza Y también Preparando un disco Con lo que yo llamo Canciones norteñitas Norteñitas por afecto Norteñitas por afecto Yo que soy norteña Lo tomo así Nosotros usamos mucho El diminutivo Y tocando los géneros Y tocando los géneros Tradicionales norteños Las polcas La redoba Los chotices Y el corrido norteño Como le llaman ahora Con los instrumentos Tradicionales El acordeón El bajo sexto Por supuesto Y la cajita Que algunas personas Le llaman redoba Le llaman redoba A la cajita Sí Pero es una cajita De percusión La redoba Es el género musical Fíjense Quiero hacer aquí Un comentario Porque no es lo mismo Alguien que llega Se aprende una canción La canta Y pues le puede salir bien Le puede salir mal Pero le preguntas algo Sobre el autor Sobre Sobre la dotación musical Y no saben nada A mí me fascina Platicar contigo Alberto Porque no creo que tú Escuches una canción Y digas Ya la voy a cantar Y no empieces a indagar Eres Y me lleva esto A hablar de ti Como ser humano Me parece que hay Un ser gigantesco Dentro de ti Queriéndose expresar Y busca Todos los rincones Posibles de la expresión Para hacerlo Y uno de ellos es La investigación también Cómo Se te da naturalmente Alguien te explicó A lo mejor en la escuela Tienes que investigar Para que puedas hablar De los autores Porque ahora tú enseñas eso Pero a ti ¿Quién te lo enseñó? Pues poco a poco Lo he ido Lo fui aprendiendo Dentro de mi formación académica Está La carrera de químico Bacteriólogo Y parasitólogo En el politécnico Que fue mi Allí estudié En la escuela De ciencias biológicas Y bueno Esa carrera Te exige Te exige Mucha investigación Es una carrera De investigación Básicamente Lo cual te proporciona También una metodología Científica Que Traspolas A todas las áreas Y por supuesto En las artes Que podríamos calificarlas Como parte de las ciencias Sociales En determinado momento Aplicas la metodología Científica Y vas averiguando Todo pero con método Y aparte de que Pues lo chismoso Se me ha dado Oye Además con el Detalle Fantástico De que te ha tocado Ser amigo De muchos de los personajes De los que hablas Que eso también Yo creo que eso Convierte tu carrera En algo legendario Hace rato Platicábamos en privado De temas privados Que hablamos Como amigos Y salió Este tema De la fama Y me da la impresión De que nunca Te ha interesado La fama A ti te gusta Hacer arte Y hacerlo bien Pero la fama Te importa Fíjate que Yo creo que Que la popularidad La fama Es algo que Viene como consecuencia De Hace unos momentos Hablábamos De que todos Tenemos talentos Lo importante Es cobrar conciencia De que se tiene Y tener la responsabilidad Suficiente Para prepararse Para pulirlos Y devolverlos A Dios Que fue el que nos rodeó A la gente Que es quien nos apoya Y alimentar El alma De los que nos escuchan O de los que contemplan Nuestra obra Eso para mí Es lo más importante Lo segundo Viene como consecuencia De si viene Y si no No importa La entrega del alma En el trabajo De las artes Es condición básica Si Me queda clarísimo De tu parte Y yo como Como admiradora De tu trabajo Te lo agradezco Porque No es Lo más importante Lo más importante Es hacer el arte Hacerlo bien Comunicarlo Y además Creo que eso El público Lo capta Porque es muy difícil Que haya alguien Que no sepa Quién eres tú Finalmente Eres famoso Aunque no quieras ¿Verdad? Pues mira Me quedé pensando En lo que dijiste De la gente Que he conocido Y que ha alimentado También mi camino Imagínate lo que es Después de haber sido Alumno del maestro Juan Rulfo Ese gigante De la literatura mundial Convertirme en su amigo En amigo de Pepe Revueltas Con quien Pasábamos unas bohemias Tremendas En amigo del hijo De María Grieber Carlos Grieber O el amigo En amigo de Tatanacho Por ejemplo Imagínate nada más Ese enorme compositor Me tocó Vivir una generación Que Me situó En un intermedio Por decirlo así Que me Que me Llevó a poder Convivir Con esos gigantes De las artes De la música De la literatura Y de la pintura Pues no se puede ser Un simple mortal Como para convivir Con ellos La verdad es que Tienes también algo Algo de extraterrestre Cántanos otra canción Con muchísimo gusto Por favor Sí Creo que Es una que me encanta Y hablando precisamente De Agustín Lara Una canción Creo que te refieres A solamente una vez Tiene toda una historia Después de que la cante Y la platicamos ¿Me la platicas? Sí Pase usted Que está en su escenario Y en su programa Con nosotros De verdad El privilegio De tener Al maestro Alberto Ángel El Cuervo Que Me gustaría muchísimo Que este programa Pudiera durar Dos horas Tal vez más Para poder Compartir con ustedes Lo que él es capaz De transmitir No solamente sobre la música Sino sobre muchas cosas Con nosotros aquí En Noches en Vela El maestro Alberto Ángel El Cuervo Solamente una vez Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló La esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando Ese milagro Realiza El prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Una vez Nada más En mi huerto En mi huerto Brilló La esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando Y cuando Ese milagro Realiza El prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón En 1985 El maestro Alberto Ángel Fue nombrado embajador De la música mexicana En Europa El éxito Es suma de pasión Talento Y disciplina Quédate En Mexiquense Televisión De sueños El maestro Alberto Ángel Ha publicado seis libros Entre ellos Encuentran Amigos y remembranzas Mexicomentarios México de mis amores Y de la vida La muerte El amor Y otras recetas El lenguaje Es un puente A la literatura Continúa En Mexiquense Televisión Si yo Nadie Nadie Comprende Lo que sufro yo Tanto Que ya no puedo Sollozar Solo temblando El mundo de ansiedad Estoy Todos Me miran Y se van Mujer Mujer Si puedes tú Con Dios Hablar Pregúntale Si yo Alguna vez Te he dejado De adorar Al mar Espejo De mi corazón Las veces Que me ha visto Llorar La perfidia De tu amor Te he buscado Por lo que era Que yo voy Y no te puedo Hallar Para que Quiero otros Besos Si tus labios No me quieren Ya besar Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás Qué lejos Estás De mí Te he buscado Por lo que era Que yo voy Y no te puedo Hallar Para que Quiero otros Besos Si tus labios No me pueden Ya besar Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás? Qué lejos Estás De mí De mí De mí De mí De mí De mí ¿Quién sabe No dijiste La historia De solamente Una vez? Solamente una vez Había un cuarteto De dominó Formado por José Mojica Don Pedro Vargas El maestro Manuel Esperón Y Agustín Lara Se reunían A jugar Y en una de esas tardes José Mojica No llegaba Y no llegaba Y no llegaba Bueno Pues por fin Llegó Era conocido Por la vida Licenciosa Que llevaba Qué bonito Qué bonito Lo dice Me encanta Entonces Llega Y le reclaman Siéntate A jugar Caramba Ya se nos hizo Tarde Y le dice No Perdón Pero Solamente vine A decirles Que me voy De esta vida Todos se quedaron Callados Pensando que eran Una de sus Tendencias suicidas Que mostró Muchas veces El maestro Mojica Les dijo No, no se confundan Me refiero a que me voy De esta vida De ligerezas De esta vida Pecaminosa Que he llevado Porque encontré El verdadero amor Y le dijeron Qué maravilla Por fin vas a sentar Cabeza Y dijo Nuevamente se equivoca Encontré El verdadero amor Ese que solamente Se da una vez En la vida Ese amor Que te hace sentir Que te hace escuchar Campanas En el alma En el corazón Me voy Al monasterio A estudiar La carrera De sacerdote Porque encontré El amor A Dios Inspirado en esto Agustín Lara Escribe Por eso Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Regresó José Mojica Convertido en Fray José De Guadalupe Para terminar Sus días Cantando Sus propias misas En su parroquia De San Miguel El Alto Allá en Jalisco Ay me ericé Y esta canción Que fue inspirada Por el amor A Dios Se convirtió En la representación Por antonomasia Del amor De pareja Así es Y jamás Me lo hubiera Yo imaginado Y seguramente Usted ahí en su casa Tampoco Qué bonito Es poder Tener esta información Y compartirla Además de una forma Tan bonita Porque Porque Eso de la vida Licenciosa Y todo Solemos decirlo En otras palabras Y tú lo dices Todo tan bonito Tan floreado Que yo quiero seguir Platicando mucho tiempo Aquí contigo Hombre Pues Por mí Encantado la vida Alberto Sé que estás En un proyecto Que se van a presentar En un lugar Muy grandote Ahí en Reforma Que usted ya sabe Cuál es Que es un proyecto De una de las etapas Importantes De tu carrera De tu vida Que es la OTI Sí Bueno la OTI Significó prácticamente El comienzo De mi carrera Dentro de los medios De difusión Ajá En 1972 Gané el festival Con una canción De Roberto Cantoral Titulada Yo no voy a la guerra Yo tenía dos años De haber empezado A cantar profesionalmente De haber empezado A cantar con mi guitarra En los llamados Cafés Cantantes Así se llamaban entonces Que ahora Les llaman antros Creo Ahora les dicen antros Y lo que menos hay Es buena música Sí no Bueno y para nosotros Antros era un lugar De mala muerte Ajá El caso es que En el 72 Tenía yo dos años De haber comenzado Mi carrera En el 71 Conozco a Roberto Cantoral Por medio de un amigo Miguel Zacarías El productor de cine Me oye Roberto Tus cuates ¿No? Y bien humildemente Y me da una canción Para ir al festival El segundo festival De la canción popular Nacional e internacional Que se realizaba En la Alameda Y canté una canción Aeropuerto Gano el festival Y esto me dio como Me trajo como consecuencia La oportunidad De que me inscribiera El propio Roberto Cantoral Habiendo firmado contrato Con la compañía Donde era mi director artístico Paco de la Barrera Celebérrimo director artístico Sí como no Y me inscriben En lo que fue El primer festival De la OT El primero Con esa canción Yo no voy a la guerra Que era Estaba Infortunadamente Muy de moda Por la entonces Guerra de Vietnam Así es Tristemente Se vuelve ahora A poner de moda Por la terrible Guerra De Ucrania Que le vemos una plegaria Porque pronto termina Así es Y todo esto Se va a rememorar En este festival Donde van a participar Grandes talentos Donde vamos a hacer homenajes A muchos talentos Que ya se fueron Ya se nos adelantaron Así es Y que dejaron huella En este festival De la OT Donde yo tuve la oportunidad De competir Como autor Como intérprete Durante seis ocasiones Siete ocasiones Bueno Pero que además Pues Te consideramos Todos Como uno de los pilares Más importantes De no solamente De ese festival Sino como De esa época En la música Porque Creo que de ahí Nacieron grandes carreras De grandes artistas Tanto de De la composición Como De De los arreglos Orquestales Como Cantantes Que ya son Icónicos Así como lo eres tú Entonces eres De alguna manera Sin haberte lo propuesto Eres fundador De un movimiento Bien importante Que fue el de la música Popular Ya digamos A nivel masivo Aquí en nuestro país ¿No? Sí El festival De la OT Fue muy importante Porque motivaba Que autores E intérpretes Buscaran Dar lo mejor Los autores Nos pasábamos Todo el año Escribiendo Canciones Que reunieran La calidad suficiente Para llevarla a un festival De tal envergadura En algunas ocasiones Buscábamos otros festivales Como el festival Yamaha En Japón Que lo ganamos Mario Molina Montes Y yo como autores Ah sí En la voz de Yosio Mi querido Y siempre recordado Yosio Que le vamos a hacer Un homenaje Aquí en este festival Muy merecido Porque él Muy merecido Él también participó En el primer festival De la OT Él participó Pero Con un No como Yosio Sino con un Grupo que se llamaba Juglaría Ah sí Eso lo desconocí Y ahí fue el comienzo De la carrera de Yosio Igual que la mía Oye Alberto Y alguna vez Lo pregunto A quienes han participado En ese festival Porque Me parece Imponente el escenario Imponente tener A la orquesta A los Zavala No sé si los Zavala Estaban desde el principio O llegaron después Te pusiste nervioso Alguna vez Yo creo Yo creo que Nunca jamás En la vida He dejado de estar Al borde del infarto Cada vez que voy a Entrar al escenario Ay Qué bueno que se fue Ernesto Siempre he pensado Que el día Que a alguien No Le den esos Nervios Como le llamamos Antes de entrar Al escenario Pues ya no tiene Nada que hacer Ya se murió ¿Verdad? Cántanos otra canción Por favor Tengo aquí yo Una canción Que se llama Volveremos a encontrarnos Ah Esta canción También tiene Toda una historia ¿Me la debes Para ahorita? Ándale pues Y te la canto Pase usted por favor A este escenario De noches en vela Que se engalana Con la presencia De este hombre Todo Como a mí me gusta decirle Todo un hombre Del renacimiento Aquí Alberto Ángel El Cuervo Yo no sé dónde Ni cuánto será Pero sé que algún día Volveremos a vernos Lo sé Yo te quiero pedir No dejes de sonreír Como siempre lo hiciste Inundando de luz Mi pipí No le digas adiós Al amor de los dos Solo dile Que no tardaré Que te reencontraré Nuevamente en la luna O en alguna canción Porque yo No sé dónde Ni cuándo será Pero sé que algún día Volveremos a vernos Sabernos Lo sé Volveremos a encontrarnos No sé dónde No sé cuándo Porque así fue siempre Escrito por el cielo Porque no hay en esta vida Porque no hay en esta vida Ni principio Ni final Y vivimos Cobijados entre sueños Entre anhelos Abrazando la esperanza De tornar Y por eso No sé cuándo No sé dónde Pero guarda Tu mirada En mi mirada Para cuando Cuando nos volvamos A encontrar Yo te quiero pedir No dejes de sonreír Como siempre lo hiciste Inundando de luz Mi vivir No le digas adiós Al amor de los dos Solo dile Que no tardaré Que te reencontraré Nuevamente en la luna O en alguna canción Porque yo No sé dónde Ni cuándo será Pero sé que algún día Volveremos a vernos Lo sé Lo sé Lo sé El maestro Alberto Ángel Forma parte De la Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística Prestigiada Institución Cultural De México Y una de las más Importantes de América Preservar nuestra cultura Es una gran responsabilidad Quédate En Mexiquense Televisión Erotiqueces Obra de la autoría del maestro Alberto Ángel Consta de siete poemas Y siete grabados En diferentes técnicas Tales como agua fuerte Agua tinta Y punta seca Existen hermosas manifestaciones del arte Concluye esta sensacional velada En Mexiquense Televisión Y para esta adoración de programa Mi amigo Gama me mandó este vestido ¿Les gusta? Lo pueden encontrar Gracias Lo pueden encontrar en Tokio-bajo Boutique-bajo Está comodísimo Y además se ve Súper elegante No sé ustedes qué opinan Yo tenía que venir muy elegante Porque Por nuestro invitado Voy para allá con él Porque Se me ha ido como agua Entre los dedos Este programa Alberto Lo he disfrutado enormemente Y me quedo con ganas de más Tienes que prometerme Que vas a volver Es un compromiso Si vas a volver Prometido La canción que acabas de cantar Es muy importante Para ti Quedaste De platicarme Sobre ella Y a mí me gustaría Que lo hicieras Y se la dedicáramos A todas esas personas A las que les aplica Cómo no Es una canción Que Surgió De Las despedidas Que se dieron En toda esta etapa La pandemia La pandemia Terrible Y al ver también Lo que sucedía con la guerra En donde muchos soldados Las pasaban En la televisión Despidiéndose De sus esposas De sus hijos De sus madres Con la esperanza De reencontrarse Y ya sea Hablando místicamente En el sentido De reencontrarse En otra vida O reencontrarse Porque esta vida Te lo permita Por eso Es esta Frase esperanzadora De No sé dónde No sé cuándo Pero sé Que volveremos A encontrarnos Algún día Qué belleza Porque a mí me parece Toda una celebración De la vida Y una celebración De los lazos Que venimos a hacer aquí Que son irrompibles Más allá Más allá De ese momento En el que partimos ¿No es así? Definitivamente Son lazos Que se presentan No sé si usted Que nos está viendo Crea en otras vidas Pero representa Créalo o no La esperanza De que pueda Uno reencontrarse En el momento De regresar A formar parte En el otro plano Te bendiga Gracias por estar aquí Te quiero enormemente Igualmente Gracias Gracias al maestro Carlos Fuentes Y al maestro Tiki Jaramillo Gracias Gracias Tan diferente Ahora las nubes Lloran Aquellas mismas nubes Que otrora Me miraran Tan sonrientes Será Será tal vez Porque la soledad Es el Picazo del paisaje Y entre Esa multiplicidad De perspectivas Fractura Los lenguajes Del amor Será tal vez Que aquel oleaje Del océano Ahora canta Melancólico Cuando antes Derramaba Alegría total Sobre mis playas No sé por qué Y no encuentro Respuesta A mi pregunta ¿Por qué Si son las mismas Nubes Los mismos Arcoiris El mismo Azul Silente Todo se vuelve De repente Tan distinto? Será tal vez La ausencia Que calcina Involuntariamente Como una Sonatina De Beethoven Que no se vuelve En el recuerdo Inexorable Del amor Del amor Que se extravió En la sombra En la terrible Sombra De la Dios Incomprensiblemente No sé por qué Pero no obstante Que todo sigue Exactamente Igual Que cuando Tu sonrisa Iluminaba Mi sendero El corazón Solloza Agonizante Cuando percibe Que el alero Divino De tu entrega Que protegiera Mis temores Amoroso Ahora se niega A convertir En realidad Mi sueño Y el dueño Del amor Es ahora El silencio No sé por qué Pero es que De repente Siendo todo Lo mismo Todo es Tan Diferente Hoy Que faltas tú Sé de lo amargo De la vida No puedo creer Que fue verdad Tu despedida Hoy Que faltas tú Me puedo Convencer Que nunca Volveré De nuevo A ser Feliz Que faltas tú 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 Gracias.